hola qué tal amigos de la página de la huasteca como están el día de hoy voy a preparar un sabroso caldito de sopa con bistec aquí tengo el bistec un cuarto y ocupar comino bien también dos piezas de tomate chile seco 200 de ajo un pedacito de cebolla aceite y sal y cilantro principal sopa que tengo aquí y aquí ya tengo la cazuela calentándose con el agua voy a echar dos piezas de tomate chile seco para que se blande mientras que esté cociendo el tomate voy a moler que son 200 de ajo aquí en el molcajete tengo la piedrita y un poquito de comino una pizquita y a moler aquí amigos miren ya le falta un poquito el tomate ya el chile seco ya está ya luego retirar y a moler aquí le voy a echar hay que moler muy bien todo a mano todo en la maquinita en el molcajete amigos y también ya está el tomate ya luego retirar directo en el molcajete a moler si amigos ahora sí amigos ya tengo molido la salsa voy a poner mi sartén y le voy a echar un chorrito de aceite y un poquito aquí mi tablita voy a cortar el carne de listez de res miren amigos lo que tenga un poquito más grasita es lo que va a soltar el sabor sobre la sopa y cortarle así tiritas ya está listo la carne amigos ya lo voy a echar aquí en el sartén mira no hay que chile de veras ay si primero amigos no chile que no está caliente echa un poquito de sal ay si no hay que moverlo ahora si amigos ya está listo la carne medio cocido lo voy a bajar lo voy a poner aquí y voy a subir otra vez mi cazuela le voy a echar un poquito de aceite así y lo voy a empezar a dorar el sopa aquí tengo una bolsa esto rápido se calienta aquí en la cazuela con el lumbre que todo se da aquí en el monte también le voy a echar un trocito de cebolla que suelta el sabor ahí la sopa pues si ya está le voy a echar la salsa que molí en el monte de cajete miren amigos como está quedando le voy a echar un poquito de sal ahí mismo en la cazuela así es al gusto ahora si amigos ya está hirviendo la salsa le voy a echar el bistec para que se cosa ya parejo ya con la sopa va a quedar riquísimo amigos también voy a picar un poquito de cilantro que le voy a echar que va a dar sabor a la comida una vez miren amigos huele bien sabroso ya lo voy a bajar aquí lo voy a poner con cuidado una vez ya lo voy a servir aquí tengo mi plato miren amigos huele bien sabroso miren el caldito así amigos ya tengo servido la comida ya se coció llegó la hora de comer una sopita una tortilla mmm está sabroso con bisteza miren amigos quedó super rico bueno amigos espero que les guste el video esto sería todo y nos vemos vamos 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 Gracias.